La Administración Federal de Aviación, o FAA, dice que SpaceX debe realizar más de 60 acciones correctivas en su programa Starship en el sur de Texas tras problemas con su lanzamiento de abril. El CEO Elon Musk dice que la compañía ya ha realizado la mayoría de ellas en anticipación a su próximo lanzamiento. Una demanda en curso contra la FAA sostiene que un análisis más exhaustivo podría haber prevenido los problemas del cohete desde el principio. El Centro para la Diversidad Biológica alega que la FAA no realizó un análisis lo suficientemente detallado del programa de lanzamiento de Starship para prevenir daños ambientales. La demanda fue presentada poco después del lanzamiento de Starship a finales del pasado abril. Durante el lanzamiento, la fuerza del cohete hizo que partes del concreto de la plataforma de lanzamiento fueran disparadas por kilómetros hasta llegar a reservas de vida silvestre protegidas y humedales. El abogado principal del Centro para la Diversidad Biológica, Jared Margolis, dice que las acciones correctivas emitidas por la FAA demuestran que la agencia no hizo su trabajo. Demostraron que estaban equivocados, y el hecho de que ahora tengan que imponer todos estos otros requisitos solo respalda nuestro argumento de que se debió haber hecho un análisis completo de los impactos desde el principio. El cohete Starship ya ha sido preparado para su lanzamiento en las instalaciones de SpaceX en el sur de Texas. Hasta ahora, la FAA aún no ha aprobado que la compañía haga otro lanzamiento.